No es parte de la libertad de expresión ofender a los profetas o insultar las personas de otras creencias religiosas. Yo soy musulmana y respeto tu religión. Por favor, respeta la mía. Ni el profeta Muhammad ni ningún otro mensajero de Allah que la paz de Allah sea sobre todos ellos, merecen ser motivo de burla o de insulto. Por esta razón, la libertad de expresión debe ser siempre con el debido respeto. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios estén con él, es un ejemplo de amor, paz y misericordia. Nos enseñó que no existe más que un Dios único. Te amamos profeta y exigimos respeto para ti y para nuestra religión. El profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, nos enseñó que todos los seres humanos somos iguales sin importar la nacionalidad o la raza. El Islam es amor y respeto. El Islam nos enseña a ser tolerantes hacia los demás. El Islam está contra el terrorismo y nosotros como musulmanes amamos a nuestro profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam y amamos a Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, es el mayor ejemplo de rectitud en la vida pública y privada. Siempre protegió a los más vulnerables. Su visión de justicia hoy es compartida por los mejores líderes del mundo. El profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, fue enviado como luz y misericordia a los mundos y no merece ser insultado ni ser motivo de burlas. Solicitamos una ley a nivel mundial que vele por el respeto al profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam. Y dijo el mensajero de Allah, salalahu alayhi wa sallam, tenga misericordia con aquellos que están en la tierra, que tendrá misericordia con ustedes, aquel que está en el cielo. Nosotros como musulmanes amamos mucho al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Allah glorificado en el tecido seda, dice en el sagrado Corán, acerca del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Allah sea con él, es de una naturaleza y manera grandiosa. Este gran profeta no merece ni insultos ni burlas. Allah dijo en el sagrado Corán, no te he enviado, oh Muhammad, sino para misericordia de todos los seres. El libro sagrado Corán dice, ustedes tienen su religión y yo tengo la mía. Mi creencia, el islam, respeta tu creencia. Por favor, tú respeta la mía. Soy musulmán, el islam es perfecto, pero yo no lo soy. Si cometo un error, cúlpame a mí, no a mi religión. Allah dijo en el sagrado Corán, capítulo 5, versículo 32, quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado corrupción en la tierra, es como si matase a toda la humanidad. El islam es perfecto, el islam es paz, el islam no es terrorismo. El terrorismo no tiene religión, ni color, ni raza. Y el islam rechaza totalmente el terrorismo. Los musulmanes latinos rechazamos porque este tipo de daño se les va a fascinar, tanto a musulmanes como a las musulmanes en Francia. El islam es paz, justicia y misericordia y rechaza las burlas e insultos a cualquier religión.